vio uno saltando ve uno saltando a la derecha, a la derecha Gráfilo tienes delante Gráfilo tienes delante Dos 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 dos, agachados a la derecha Mierda, tiro al morado No, la azul la tengo yo Espera que me quiero curar Ah, joder, solo tengo 75 Eh, ¿queréis un arma verde, tío? ¿Queréis un arma verde? Es un fusil de estos, tío Es que tengo tres ¿Os lo tiro? Voy a coger la escopeta, tío No, yo no te veo Estoy aquí buscándote Sí, tío, de aquí dentro de dos minutos Nos tenemos que ir Vamos a buscar un sitio Mirad el mapa Vamos en plan a alguna colina de por aquí arriba ¿Habéis visto la roja que he puesto? ¿A ti? No te enfrentes, no te enfrentes, tío Recoger recursos Recoger recursos Vamos a menearnos, eh Vamos a menearnos, por favor Estivo, mirad las marcas Mirad las marcas, tío ¿Qué marca vamos a coger? Azul El azul oscuro, ¿no? Vale, vale Pues vamos hacia un lado Pero vamos juntos Juntos Juntos, juntos, juntos Estivo, estivo No vendáis ya la piel de los rojos Todavía no la hemos Caza, exacto Ahí dentro hay loot, eh Oye algo brillar Mira a ver qué es Arriba No disparéis Llevarán francotiradores Llevarán francotiradores Vamos a irnos a otro lado Vamos a irnos hacia otro lado Vamos a irnos hacia otro lado Llevarán francotiradores No lo sé Pero están ahí como quietos, ¿no? Estamos en el sitio Sí, pero hemos puesto toda la marca más menos en el sitio Yo Ojo que puede haber alguien En la cueva te pueden venir por arriba La última vez que cogimos esta cueva fue una mierda Y si vamos arriba de la cueva No Y si vamos arriba de la cueva Y si vamos arriba de la cueva Hostia voy a echar un poco para atrás Echa pa' tras, echa pa' tras, echa pa' tras Uy va Mierda Si, ha hecho una puerta Mierda no puedes entrar Intentad ir desde ahí ¿Puedes? ¿Así de fácil? Estivo, tira pa' tras, estivo, tira pa' tras Que te voy a volver a encerrar Pero habrá gente aquí Yo cogería esta pequeñita Esta pequeñita de aquí delante Cubrirme Cubrirme Pero entrar dentro, entrar dentro Si entran Si entran Los reventamos Los reventamos Estas casas se pueden tirar Estas casas se pueden tirar Cierra, cierra ¿Se pueden hacer puertas aquí? ¿Se pueden hacer puertas aquí? No, aquí no se pueden hacer construcciones Ahí Espérate que estamos en buen sitio Espérate que estamos Estivo, estivo, estivo Estamos en buen sitio Vamos a esperar cuando salgan Es que no hay más sitios Donde esconderse Más menos Cuando el círculo se ponga más cerca Pues ya vemos lo que hay A lo mejor entre esos trece Empiezan a matarse Y queda uno o dos Y salimos los tres A tope de vida Con todas las cosas Y el pavo luteando Eh, apuntar a la puerta Apuntar a la puerta Apuntar a la puerta Apuntar a la puerta Está muriendo Ya está muriendo Ya está muriendo Apuntar a la puerta Apuntar a la puerta Apuntar a la puerta Podemos, podemos Eh, podemos Podemos, podemos Van a abrir seguro Van a abrir seguro No menéis No menéis No menéis O a mí Uno menos Uno menos Uno menos Y puede que Si se cierra más el círculo Estemos otra vez En la zona Siete Y somos tres Faltan cuatro Esperemos que sean Grupos de dos No creo que sean Cuatro Que hayan sobrevivido Atentos todos Por favor Por si abren la puerta Ah, vale No, no No, no 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 Shhh 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 Se disparan Quedan dos ¿Abrimos? ¿Abrimos y salimos? Voy arriba, voy arriba Por el otro lado, otro, por el otro lado ¡Mío, mío! ¡Grefi! ¡Grande! 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 ¡Grande, gano! La de la palanque, tío Hay que hacerlo, tío, hay que hacerlo Yo necesito que hemos ganado Que hemos ganado, tío La premada de tres, tío Premada de tres ¡Grefi!